Vení, vení, vení Vení corazóncito Vení, vení, vení Te guardo mi amorcito Vení, vení, vení Estoy esperando Vení, vení, vení Y dime hasta cuándo Vení, vení, vení Estoy esperando Vení, vení, vení Y dime hasta cuándo Busca en Barranquilla Debo en Santa Marta Debo en Cartagena Dime qué es lo que pasa Te busco en Barranquilla Te busco en Santa Marta Dime, ven, ven, ven ¿Qué es lo que te pasa, muchacha? ¡Sí! 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 Con la cuca, la tata, la chiquitita 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 Con la cuca, la tata, la chiquitita